Y vamos a platicar hoy acerca de dos dispositivos que son los nuevos integrantes de nuestro portafolio de computadoras personales. Tenemos la serie MateBook D en dos formatos, 14 y 15 pulgadas. Lo primero que hay que saber acerca de MateBook D es que tiene un diseño espectacular que es increíblemente bello. Hablaremos también de la tecnología y también de la experiencia inteligente, pero primero vayamos con el diseño. Aquí están ambas, son 15 y 14, cuerpos de aluminio de un solo bloque y pantallas que son casi casi imposiblemente delgadas y con biseles que son ridículamente diminutos. En el caso de la MateBook D de 15 pulgadas, 87% de relación pantalla-cuerpo y biseles de 5.3 milímetros. En el caso de la de 14 pulgadas, los biseles son de solo 4.8 milímetros, que son súper delgaditos, como los pueden ver allá atrás. Como saben, nuestras peces, desde que presentamos MateBook X Pro hace un par de años, han intentado empujar estos límites de la pantalla para tener los visiones más delgados y eso lo logramos en parte teniendo una cámara oculta en la parte de abajo, pero lo pueden ver también en los soundproof que tenemos en la parte de atrás. Y al final lo que tenemos es una experiencia súper inmersiva con un panel IPS que es Full HD, que tiene una relación aspectos de 16-9, que luce espectacular, tiene una cobertura sin reflejante, entonces pueden trabajar súper cómodo a cualquier hora del día. Y el logro de ingeniería del equipo de investigación y desarrollo nos ha dado equipos que al dar el máximo de pantalla aún así son súper compactos, son muy ligeros y son muy delgados. En el caso de la de 15 pulgadas solo pesa 1.2.3 kilos, la de 14 pulgadas pesa solo 1.38 y los grosores son también prácticamente los que solían tener las tabletas. El color que vamos a vender de entrada en México es este que es el Silver, que es un color plateado. En la parte de atrás también tenemos el color Space Gray para que también puedan darse una idea de cuáles son las otras combinaciones de colores y evidentemente debajo del cofre lo que tenemos es lo mejor tecnología. La serie D de la familia Maybook que en 2020 es impulsada por procesadores Ryzen de AMD. Estamos seguros que con esta alianza entre AMD y Huawei vamos a poner en el mercado una computadora de alto desempeño que ofrece tecnologías AMD Ryzen 5 en este caso. Hemos trabajado muchísimo en AMD para poner lo mejor de la tecnología al alcance de los usuarios y Ryzen 5 es un ejemplo de ello. Hemos trabajado para desarrollar una serie de tecnologías que están en este procesador, estas tecnologías que llamamos Sense Man, que a grandes rasgos el procesador es inteligente, se va adaptando a las necesidades del usuario, va aprendiendo de lo que necesita el usuario y con eso le va ofreciendo mucho mejor desempeño. Si combinamos Ryzen 5 y la Maybook D que están viendo, no, estamos convencidos que es el procesador más poderoso para las ultra delgadas y ultra ligeras tal como lo estamos viendo hoy. Desde hace un año hemos trabajado a lo que nosotros denominamos Huawei Share, que permite conectar con un solo dato tu computadora a tu teléfono. Hasta el año pasado, la generación pasada de Huawei Share en lo que tiene que ver entre dispositivos de PCs y teléfonos, solamente permitía compartir imágenes y descargar algunos archivos, pero ahora puedes tener una integración completa. Puedes tener un teléfono virtual entre tu computadora y tu teléfono. Entonces, lo único que haces es aplicar tu teléfono que tenga IMI 10 y superior. Haces contacto con la parte de abajo de la computadora y con esto te conectas, empiezas a combinar. Tienes en realidad un teléfono virtual que es el que podemos ver aquí en pantalla. Puedes hacer drag and drop de los archivos entre dispositivos, puedes compartir del teléfono a la compu y viceversa, lo cual es súper conveniente. Y casi, casi aún mejor puedes utilizar tu teclado para responder todos tus mensajes en el teléfono, particularmente en el caso de Instagram, por ejemplo. Hay muchas personas que no sé por qué les gusta mensajer por Instagram. Ahora ya lo conozco con un teclado físico. Entonces, rápidamente te conectas donde estás, tienes todo el poder de tu computadora y el poder de tu teléfono juntos. Con un solo tap, tienes la conexión completa y un teléfono virtual en pantalla que puede interactuar de manera perfecta. Tenemos dos pantallas en una, puedes arrastrar. Ahí se ve un poco como luce la interacción. Esta es una cosa que solamente es una opción que solamente teníamos disponible en la MainCook X Pro, que es nuestro equipo de ganada más alta y que, en lo que respecta a la seguridad, creemos que es muy relevante. Levanta la mano que tenga un sticker pegado a su cámara. Como ya no, yo te pongo ahí. Ah, no. Pero entonces ya no van a tener ningún tipo de problema porque evidentemente pueden ustedes ocultar con esta cámara de retracting. La cámara ahí tendrá mayor control de su privacidad. Entonces, eso al mismo tiempo nos permite tener este marco tan delgado, porque ya no lo ponemos en pantalla, sino lo tenemos en la parte de abajo. Y tenemos una pantalla full view que nos da el chance de maximizar el número de píxeles en pantalla, ¿no? Soy Ricardo Covelín, diseñador mexicano de Pineda Covelín. Hoy quiero compartirles cómo es el poder que Huawei, MainCook D y los valores de México nos inspiraron para crear una pieza única y con un destino. Para empezar, hay que compartirles que la moda y el destino no están peleados por la funcionalidad y el artefónico. Y si a este le animamos todos los elementos, los cubos y colores de México, tenemos como resultado una pieza única. El reto era crear un complemento perfecto. Aún no lazo, con un diseño marialista y sofisticado, creamos una pieza de material resistente y grande, pero también dije que fue muchísimo estilo. Sin duda, fue una experiencia increíble que Jesús dejó a mí. Al final, creo que todos tenemos el poder de crear cualquier cosa que nos imaginamos. Libera tu potencial, con Huawei, B.M. Y esto es algo que nos honra tremendamente, porque por primera vez tenemos una alianza con Pineda Covelín, una marca que ustedes conocen muy bien, de diseño mexicano, que además de sus productos espectaculares, tenemos las fundas en la parte de atrás, que es una edición limitada de fundas para lados de 14 pulgadas, que obviamente aprovecha los colores y los diseños mexicanos que están utilizando la Libera en este caso. Y bueno, también pueden verlas en la zona de experiencia, estarán disponibles en nuestras tiendas de experiencia Huawei. ¿Dónde se pueden comprar las MateBook D de 14 y 15 pulgadas? Se pueden encontrar en Amazon, en nuestra tienda virtual, en la InShot, en la Huawei Experience Store, en Office Depot y en Liverpool. Esos son los canales de venta. Y también nos complace muchísimo hablar sobre disponibilidad y precios. Porque, como vimos, MateBook D es un equipo, o es una serie de equipos con muy buenas prestaciones, pero además el precio es súper atractivo. La MateBook D de 15 pulgadas, con una configuración de 8 gigabets en RAM, y 256 de almacenamiento en estados sólidos. Tendrá un precio regular de $14,999 pesos, pero del 27 de febrero, es decir, hoy y hasta el 8 de marzo va a votar existencias, tendrá un precio de $10,999 pesos, y se venderá exclusivamente, este modelo se venderá exclusivamente en Amazon, y este es el precio de preventa también exclusivo para Amazon. La MateBook D de 15 pulgadas, 8 gigabets, más un tera, más de 256 gigabets, 13,999 pesos en precio de preventa, de 15,999 pesos, de nuevo del 27 de febrero, y hasta el 8 de marzo, cuesta agotar existencias. Y también tenemos una preventa en la Huawei Shop, 8 gigas, un tera, 256, en el mismo precio, y se llevan el bóndol que tenemos de atrás. Estos señores, ha sido MateBook D de 14 y 15 pulgadas, de nuevo, a nombre de Huawei de Bahía en México, agradezco muchísimo su tiempo. Gracias. 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 Gracias.